por eso a ustedes les va tan mal como les va no están cantando victoria que ayer me enteré que Nacional Geographic y la sociedad de esa George Benson lo sacaron ustedes de la preferencia turística y que ustedes pagaban esas cosas oye como la plata para eso si hay no claro hay publicidad pero no hay turismo ni hay nada nadie va para Cuba señores están opacados esas gente no tienen brillo se les cayó todo el níquel, el cobre, el cobalto el turismo, la revesa, los viajes se acabó ya mijo ya los negocios tienen que ir deudados y ahora Argentina con Milen le va a pedir plata otro juicio no 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 ustedes están embarcados ustedes están embarcados ya mijo ya no salgan el programa de los mellados hablando de bobería y en la mesa de las retornas ya quítense la cara oye Raúl García un abrazo Víctor Larrate un abrazo hermano seguro saludos hermano paisano por allá por Alemania bendiciones para todos ustedes también familia y salud y tú sabes ellos están sufriendo a ellos les duele a ellos les cae mal ya como tan no pero tranquilo chicos que a ustedes antes de ustedes caerse cada cual le va a cobrar lo que ustedes deben cae mijo tranquilo que todo el mundo quiere su plata yo se los dije yo se los estaba diciendo a los paisanos y a todos los gobiernos y comerciantes del mundo a que ustedes tienen que pedir su plata a esa gente que ustedes hicieron negocio con ellos no y no y oye para acá tú sabes que tú sabes cómo son ellos cuando llega un barquito como se pone en ellos en un barquito de pollo y rápido en el noticiero estaban hablando del barco de pollo que llegó al puerto para el consumo de la canasta básica ay mi madre oye pero ustedes son ustedes son un espectáculo de mal gusto siempre lo mismo con ustedes ustedes son casualeros eh ustedes no tienen que estar eso es noticia a ver oye Manuel Molina un abrazo mi hermano a ver llegó un barco de pollo eso es noticia un barco de pollo no claro eso es para llenarle el ambiente de fricacés de pollo al cubano haciéndose ilusión al cubano que va a comer pollo por ahí dicen que el barrero fue a visitar un contingente eso de papa y dicen que eso era para la población y que un nuevo contingente y frigorífico dicen que todo eso es para el turismo oye que ustedes son unos de cara como siempre lo que pasa es que hay cubanos que están en la isla muchos que quieren seguir viviendo engañados paisados son ustedes los que han querido seguir viviendo engañados y se sienten revolucionarios revolucionarios comunistas muchachos pero comunistas con ese hambre vamos a estar aquí que ustedes no están traicionando nada vamos a estar aquí es moral es libertad con la cabeza levantada señores vivir con dignidad dignidad no con esa miseria no es cuestión de que yo sea rico que tú seas pobre es cuestión de vivir con dignidad y con respeto y con justicia en nuestro país no quieren estar celebrando juicios a jóvenes y que estén militarizando los tribunales y llevando tropes especiales y antimotiles y seguridad del estado como están haciendo lo que ellos siguen haciendo pero te están hablando de avance y desarrollo que no existe debe existir y tú no sabes ah que si en cualquier momento ellos son los que no sienten que ya está cayendo la lava encima tú me entiendes ellos son los que no sienten ellos se dan cuenta que el mundo está en cambio que todos los pueblos van a cambiar el cubano ellos creen que el cubano no está despierto y que no va a pasar nada ellos no están mirando como están los temas mira como están los crímenes y los robos ¿viste como están? ¿eh? muchachos dicen que tenía una pipime salió con una máquina y dicen que sentaron la máquina de whatsapp y el tipo no aparece y dicen que se fictó un video ahí que lo vi ya tú sabes el asiento de atrás lleno de sangre un joven ahí otro video un joven que lo habían cogido casi casi que lo mataron ya así está la calle ¿tú me entiendes? desapariciones doctoras que aparecen muertas se desaparecen jóvenes madre no cualquiera se pierde pero no Canel que tú sabes quiere desarrollar la economía del país con un refortecimiento ideológico si porque eso produce eso produce millones si eso eso importa si se mandan contenedores de ideología para Canadá para millones de contenedores de ideología comunista para Estados Unidos y bueno y bueno y para otros países porque eso es lo que sabemos importar el comunismo eso es lo que ustedes saben importar nada más represión y habladere caca jodía y así así mi mujer solamente falta sacudir y ya se molió oye bendiciones oye viste encontrarte lo que está en tu bucate aquí está bendiciones oye Leo como la de mano dime cuéntame los precios como andan los bocaditos y todas esas cosas tú sabes cómo se ponen los precios en Cuba así porque ellos dicen que que todo va bien tú me entiendes si todo va bien cómo no si todo va bien todo va bien mal tú me entiendes con esos precios porque yo me enteré que los dólares los euros y los MLC oye cada día suben el precio que baja ya ni se ve y la chavichuela no se puede comer y una libre café y una cuarta café jaja tú lo dije cubano eres tú pan con pasta oye eso cojones pan con pasta 450 veces un pan con pasta a mí no me gusta el pan con pasta tranquilo oye 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 tú sabes coño coño me preocupaste de eso coño no pudiste abrir la que dijo ¿cómo que no se puede abrir la como decir porque tú sabes que aquí a mí me cogen me tronchan porque tú sabes que yo soy como soy y sé que a mucha gente no le siento bien pero bueno yo voy a hacer aunque la gente me critiquen yo soy así y no voy a cambiar ay Maite López un abrazo pues sí como le estoy contando la dictadura es cada vez más implicada ¿tú me entiendes? pero bueno nosotros aquí mirando cómo van cayendo y dándole su empujoncito la aclaro y aclarándole la al paisado dándole luz paisado oye de verdad mi hermano mira si te quiero ayudar no te ayudo regalándote un millón de dólares y tú sigas preso ahí la verdad de la ayuda es darte libertad llevarte a que tú mismo te liberes te puedes liberar todos podemos liberarnos hijo de jesús me 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 ¡Gracias!